Se vale de la noche la poca vigilancia y la cuarentena decretada para frenar el avance del COVID-19 para hacer de las suyas. Este delincuente que vemos en pantalla es el venezolano Álvaro Daniel Silvera Blanco, un conocido personaje que tiene atemorizado a los vecinos de las urbanizaciones Fiori, Los Jardines y Palau en San Martín de Porres. Él, como todo un experto, trepa todo tipo de paredes para ingresar a las casas. No le importa la altura que puedan tener estas, su único objetivo es robar todo lo que encuentra a su paso una vez esté dentro de ellas. Se han dado metiendo a las casas de los vecinos, a mi casa la otra noche, estando yo dormida, se ha trepado por mi techo y me ha estado mirando como yo dormía. Ha estado queriendo abrir la manija de mi ventana y si yo no me daba cuenta, imagínate lo que él hubiera podido hacer dentro de mi casa. Marilu Cachay es la última víctima de robo de este delincuente. El último martes, ella y su familia detectaron la presencia de este hábil ladrón. Al verse descubierto, él huyó solo con un celular. Menos mal que solamente el celular porque mi nuera se dio cuenta, gritó y el joven salió. Y mi hijo se levantó pero no lo pudo alcanzar porque ¡pram, pram, voló! En los últimos 20 días, este delincuente de nacionalidad venezolana ha robado en cuatro casas, todas localizadas entre las cuadras 4 y 5 de la avenida Enrique Fermi. La policía lo ha capturado en reiteradas oportunidades, pero siempre este sujeto termina en las calles, nuevamente delinquiendo. Las cinco veces que ha sido intervenido en calidad de detenido, ha sido puesto a disposición del Ministerio Público para que tomen las acciones que corresponden conforme a sus atribuciones. Es por eso que nosotros muchas veces estamos incómodos e indignados cuando esa persona vuelve a aparecer en las calles y vuelve a cometer los ilícitos penales. Y la ciudadanía, lógicamente, reclama a la policía, pero a la Policía Nacional yo le demuestro que cumple con su trabajo. Los vecinos están cansados de esta situación, la Policía Nacional también, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben actuar con mayor rigurosidad en la aplicación de la ley para que este sujeto pueda recibir, de una vez por todas, una sanción justa.